Hace 45 años no se hablaba de inclusión ni oportunidades. Las personas con discapacidad vivían en el oscurantismo. Sin embargo, con un pensamiento de avanzada, en el Instituto Andrea Jiménez abrió sus puertas y con ello el cambio de pensamiento para ofrecer una mejor calidad de vida a quienes así lo requerían. Aquí, todo es luz, esperanza y oportunidad. Un total de 100 personas, entre niños, jóvenes, adultos y adultos mayores, no ven límites, solo oportunidad. ¿Y qué está haciendo Fernández? Una calceta para navidad. ¡Ay, qué bonito! ¿Y quién le ayudó? A hacer a Panma. ¿De veras? ¿Y usted viene aquí todos los días? Sí, de lunes, miércoles y jueves y viernes. ¿Y dicen que usted juega fútbol, que es muy buen portero? Sí, a veces. ¿Es en serio? En serio, me dan medallas, una hacienda, una de Pasadique y una de San Sebastián. ¡Ay, más medallas que yo, que solo una me he ganado en la vida! Bueno, pegue eso para ver cómo le va a quedar. A ver... María Luisa, ¿y usted qué está haciendo? Una tarjeta de navidad. ¿Y por qué usted viene aquí? ¿Qué es lo que más le gusta cuando usted viene aquí? Jugar. ¿Jugar con quién? Con todos. ¿Con todos? Ajá, ¿y cómo qué juegan? Cuénteme. Juego bochas. Ajá. ¿Y usted qué está haciendo ahí? Cuénteme. ¿Está haciendo tarjetas? Yo también. ¿Y para quién? Una persona. ¿Quién, quién es esa persona? Cuénteme. El centro es de carácter privado y se sostiene gracias a la mensualidad de la población, pero también a la caridad de las personas que a lo largo de los años han creído en esta modalidad de inclusión. Mi labor es de docencia, pero todos los días ellos me enseñan mucho acerca de la vida, acerca de cómo vivir la vida mejor, cómo ser mejor persona también. Hablemos de las edades, porque además es muy diversa la población en cuanto a la edad. Tenemos una población que va desde los tres años hasta los cincuenta y tantos, casi los sesenta años. ¿Y ustedes han tenido un pensamiento de avanzada en cuanto a inclusión? Desde mucho antes que se empezara a establecer la inclusión, como una política, el Andrea Jiménez realizaba procesos de inclusión. Convencíamos a las maestras de que le dieran la oportunidad en las aulas integradas a un niño y que lo observara y que viera las cualidades que tenía, las posibilidades que tenía. Y los mandábamos una semana y las maestras quedaban enamoradas de ellos y del desempeño del niño, ¿verdad? Porque lo que nosotros tratamos es de que ellos desarrollen todo su potencial para que se desenvuelvan en la sociedad igual dentro de sus posibilidades. En el mes de la discapacidad reconocemos la labor que realizan instituciones como esta a favor de la inclusión. Hoy la vida de ellos es muy diferente. Gracias al apoyo de su familia y a los profesionales que dedican su vida, su tiempo y que creen en la esperanza y en las oportunidades para todos, sin ver límites.